Aquí en la avenida 28 de julio y a pocos días de celebrar nuestras fiestas patrias donde estamos en la avenida principal, avenida 28 de julio, donde están las entidades financieras donde muchos turistas caminan por esta avenida, van a llegar muchos turistas en este fin de semana y cómo están nuestras calles de nuestra ciudad de Huacho. Hay un problema que viene ocurriendo con respecto a estos teléfonos públicos. En la última sesión de consejo, un regidor tocó este tema, Roxana, con respecto a estos teléfonos públicos que dan mala imagen. En una sesión lo pidió que por favor notifiquen, cursen documentos a las empresas, estas empresas privadas. Miren cómo están estos teléfonos, Roxana, abandonados, sucios, cochinos, sin funcionar, dando una mala imagen, ni funcionan. Miren, observen, son los teléfonos de Movistar, aquí, de Movistar que están frente al Banco de la Nación. Vamos al otro teléfono. Observen, miren, miren la cantidad de basura, la cantidad de polvo, la cantidad de suciedad que se puede observar en estos teléfonos que están aquí, en plena vía pública, y que creo varios meses no lo utilizan, varios meses que no funcionan. Muchas personas creo que ya ni utilizan estos teléfonos que pertenecen a la empresa Movistar. Miren, cómo están estos teléfonos aquí en la avenida 28 de Julio. ¿Crees que estos teléfonos deberían ser retirados? ¿Así? Sí, claro. Sí, deberían ser retirados porque dan mala imagen, ¿no? Claro. ¿Crees que en una avenida principal, los 28 de Julio, no? Claro, ni siquiera le dan mantenimiento ni nada, ¿no? ¿Usted qué tiempo que no utiliza estos teléfonos? Hace bastantes años, ya pues, 8, 10 años. ¿Que no utiliza un teléfono público? Claro, casi nadie se utiliza teléfono público actualmente. ¿Pensa usted que deberían ser retirados? Sí, deberían ser retirados, ¿no? Una mala imagen, una... Exacto, miren cómo lo tienen todo. Muy amable, señorita, muy amable. Hablan, la dama no utiliza un teléfono público hace 8 años. Entonces, miren, y esto obstruye el tránsito peatonal de las personas. Amigo, las personas llaman, ¿utilizan este teléfono? No, no puedo. No utilizan, ¿no? No. No utilizan. Nadie llama. No. Nadie se acerca al limpiador tampoco. No. Ni mantenimiento, nada. Nada. No, nada. Pero miren, miren lo que viene ocurriendo, y no solamente aquí, Roxana, en la avenida 28 de Julio. Amigo, ¿usted piensa que deberían ser retirados estos teléfonos? Sí, porque ya está dando mal aspecto aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué tiempo que usted no utiliza un teléfono público? Hace mucho tiempo, muchos años. ¿Un año, dos años, cinco años? Como cinco años, casi no lo utilizaba. Ya. Sí, sí. O sea, cinco años. No, no, no lo utilicé. ¿Usted piensa que deberían ser retirados de aquí en la avenida? Sí, hace mucho tiempo ya debe ser retirado, porque incluso hasta de basurero lo hacen algunos, porque meten la basura ahí. Y es más, se acerca a nuestras fiestas patrias, van a venir turistas, estamos en una calle principal, miren la imagen que dan estos teléfonos públicos. Sí, pues, mal ornato para la ciudad, ¿no? Exactamente. Muy amable, caballero. Muchas gracias. Mira, cinco años, y si lo retiran, este teléfono sería mejor. Por favor, señora, ¿usted piensa que estos teléfonos deberían ser retirados ya? No sirven ya, que lo cambien. ¿Usted qué tiempo que no utiliza un teléfono público, señora? Hace años, porque yo tengo mi propio teléfono en mi casa. Claro. ¿Y qué tiempo que no utiliza un teléfono público? ¿Un año, dos años, cinco años? Como cinco, más de seis años. ¿Seis años que no utiliza un teléfono público? Por gusto, está ocupando sitio más bien ahí. ¿Piensa que obstruye el tránsito peatonal de las personas? Así es, así es. Sí. ¿Usted piensa que deberían retirarlo ya? Ya, ya es tiempo que lo retiren ya. Ok, muy amable, señora. Habla el ciudadano de a pie. Habla el ciudadano de a pie. Mira, la gente opina, comenta. Caballero, buenos días. ¿Usted piensa que deberían ser retirados estos teléfonos públicos aquí en la avenida 28 de julio? Por supuesto que sí. Estos solamente ocupan espacio. Mira el estado en el que se encuentran. Nada. ¿Qué tiempo que no utiliza usted un teléfono público? Uf, imagínate. Más de diez años. Diez años que no utiliza un teléfono público. Claro que sí. ¿Piensa que es una mala imagen? Se acerca a nuestras fiestas patrias. Estamos en una avenida principal. ¿Piensa que es una mala imagen en este teléfono acá? Por supuesto que es una mala imagen y aparte nido de delincuencia. Yo he visto mucha gente que está fumando droga. ¿Piensa que deberían ser retirados? Claro que sí. Muy amable, caballero. Muchas gracias. Muy amable. Ok. Muchas gracias. Pero miren, observen. Observen. Mira, la gente opina. La gente dice que deberían ser retirados estos teléfonos que están aquí. No solamente aquí en la avenida 28 de julio. Y si nos vamos hacia al frente, caminamos unos pasitos, Rosana. ¿Te parece? Hemos estado en los teléfonos de Movistar. Ahora vamos al frente, cerca al Banco de Crédito del Perú. También hay otro teléfono. Otro teléfono mal aspectoso. Pero esta es de la empresa. Claro. Vamos a ver en qué condiciones está. Si funciona. Si funciona. Vamos a ver. Porque estamos cerca. Ahora vamos a cruzar. Yo me acuerdo que hace tiempo era Telmex. Hemos conversado con cuatro personas. Cuando empezó primero. Hace años. En Tel, ¿no? No, Telmex. Con las pichitas. ¿Lo recuerdas o no? Tú que tienes tu edad ya, Rosana. Ay, por favor. Yo parezco tu hija, Erick Aldave. No seas abusivo. Era Telmex. Era antes ese teléfono, me acuerdo. Porque una vez me quedé en la calle. Miren. Uy, acá está peor. Mira. Qué vergüenza. Mira. Ay, tío. Pero ahí no hay nada. Mira, ese es claro. Y no hay absolutamente nada. Oye, le han sacado todo. Acá ya no hay nada. Miren. Inclusive le han agarrado como tacho de basura. Miren. Ay, no. Eso es increíble. Onde estaban las moderas. Amigo. ¿Qué opinas de todo esto? Eso ya está malagrado. Por gusto está acá. Ya a la vez. ¿Ese rato? ¿Ese rato? ¿Cómo se llama? Este teléfono público. Claro, claro. Ya tiene tiempo. Ya sigue todo malagrado. ¿Qué tiempo que no utiliza un teléfono público? Ya hace años. ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Cómo? ¿Diez años? ¿Diez años que no utiliza un teléfono público? Ya por gusto está esto ya. No, ya no hay nadie que utiliza esto ya. Y por eso está malagrado y deben sacarlo ya. Deberían sacarlo. Claro, claro. Está haciendo mal, mal imagen acá. Es una mala imagen, ¿no? Y ahora más que se acercan nuestras fiestas patrias. Mucho más que eso. Van a venir turistas. Van a caminar por aquí. Claro, pero se van a quedar, se van a prisionar. ¿Qué es esto? Va a ser un atraso ya prácticamente acá en el cual se pasa a ver. Es un atraso. Claro. Así, amigo. Ok. ¿Diez años que no utiliza un teléfono público este caballero? Miren, miren. Este teléfono está peor. A ver, a los... No sé cómo... Hay un regidor que ha pedido al alcalde provincial, el doctor Santiago Cándola Rosa, con documentos que se cursen a las empresas privadas, tanto como Claro y tanto como Bivestar. Que se retiren estos teléfonos públicos porque está dando una mala imagen. Miren, en nuestra ciudad de Huacho, miren, están como basureros, están como tachos de basura. En unos lugares ya no hay ni el teléfono. Miren, cómo está, Roxana. Miren, observen. Ya deben sacarlo eso. ¿Cómo digo? Está malogrado eso, ya deben sacarlo. ¿Usted piensa que debería retirarlo ya? Claro. ¿Usted qué tiempo que no utiliza un teléfono público? Un año ya. ¿Cinco, diez años? Diez años más. Diez años que no utiliza un teléfono público. ¿Pero eso para qué? ¿Para qué está ahí? Piensa que está por las puras aquí. Por las puras, por las puras. Claro. Construye el tránsito peatonal. Bueno, efectivamente. Cuando hay bastante gente no se puede ni caminar. Ok. Muchas gracias. Miren, una persona que diez años, miren, hasta orinan las personas. Ay, Dios. Orinan las personas, misionan. Miren, todo aquí en este teléfono, todo oxidado, desarmado. Como tacho de basura. Y son... Amigos, ¿piensa que estos teléfonos deberían ser retirados? Bueno. Caballeros, ¿piensa que estos teléfonos deberían ser retirados aquí de la avenida principal? Bonito detalle. ¿No lo crees? Bonito detalle. Bonito detalle. ¿Piensa que deberían ser retirados? No, sí. Hablando en serio, sí, pues. Sí, ¿no? Mal aspecto. ¿Qué tiempo que no utiliza un teléfono público usted? Mira, muy aparte de no utilizar un teléfono público, el detalle es que alguien se puede electrocutar. Pero un niño con la lluvia, pues, se fue a electrocutar. Es un tema más de riesgo. Ok, pero usted piensa que debería ser retirado. Claro, sí, de todas maneras. Ok. El señor dice, bonito detalle. No, pero lo dice que son de bromas, pero sí, hablando en serio, me dice, sí, deberían ser retirados. Sí, deberían ser retirados estos teléfonos públicos de tantos de la empresa Claro y de la empresa Moitar. Amigo, ¿piensa que estos teléfonos deberían ser retirados? Claro, pues ya están en desuso, pues. Aparte de eso, no se desactualizó con la ahorita. Dime, ¿qué tiempo que no utiliza un teléfono público usted? Como 10 años. ¿10 años? ¿Piensa que es una mala imagen para aquí? Claro. Ok, ¿qué oyeron? Muchas gracias. Habla el público, o Rosana Calistro. Ahí están. Miren. Amigo, ¿piensa que estos teléfonos deberían ser retirados? Si no funciona, lógico, ¿no? ¿Cuál es el detalle de que usted ha quedado el teléfono? Uno, el usuario busca comunicarse a veces con urgencia. Y si no hay, y si no está operativo, ¿para qué está? ¿Qué tiempo que usted no utiliza un teléfono público? Como 10 años. ¿10 años? Desde que salieron los celulares. Desde que salieron los celulares. Claro. Entonces, ¿qué es una mala imagen? Se acercan nuestras fiestas patrias, van a llegar turistas. Oye, hermano, pero discúlpame, pero ese es un mal aspecto. Miren cómo está, caballero, miren. Observe, usted mire, mire. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y quiere de basura? Así es. No, pues no es así a mí, al dave. No, entonces no es así. Acá, no sé, ¿a quién le pertenece a la empresa? Claro. Claro. ¿No? Ah, claro. Acá está, mira. Claro. Y el que está al frente es Movistar. ¿Y quién tiene que solicitar eso? Las autoridades municipales de nuestro distrito. Exactamente. Entonces, claro, no tienen la culpa nuestras autoridades que no se ponen las pilas, no ponen orden acá en la calle. O sea, usted dice que las autoridades tienen que ponerse las pilas. Lógico. Exigir a la empresa, tanto a Movistar y tanto a Claro para que retiren sus teléfonos. Ellos nos representan a la ciudadanía. Claro. Para eso elegimos nosotros a nuestras autoridades, para que ellos ponen orden, ¿no? Y así, para que así nosotros los usuarios, también cualquier emergencia. ¿Qué pasó? Me robó mi teléfono. ¿Cómo puedo marcar ayuda al banco para que me alune mi tarjeta, mi pérdida de mi celular? ¿Qué hago? Ok. No, está mal, hermano. Esto debe estar operativo. Y así estar operativo, miren qué condiciones está mal. Yo me vengo bien limpiecito, ¿no? Todo. Usted viene bien limpiecito, bañadito. Y miren, miren. ¿Y este qué cosa? Y a la otra. Y miren, el otro lado, ¿cómo está? Este está peor. Miren, caballero, miren. Observen, miren. Depende de quién. Sin palabras. ¿El alcalde? De las autoridades. Pero directamente, como periodista, usted, ¿a quién le corresponde? Esto tiene que las autoridades, el alcalde tiene que cruzar un documento a las empresas privadas. Tanto como a Clácter, tanto como a Movistar. El alcalde. Entonces, ¿qué pasa con el doctor? Hay un pedido que ha hecho el regidor ya, en una sesión de consejo, que curse documentos a las empresas privadas, tanto como a Claro y tanto como a Movistar, para que se solicite el retiro de los teléfonos públicos aquí en la ciudad de Huacho. Pero, un producto inservible, uno puede venir a veces, por algún motivo, te puedes accidentar, ¿ah? Vienes ahí, me choco y me rompo la cabeza. Un niño se puede colgar, no sé qué, no sé qué puede pasar, no sé qué cosa puede pasar. Agarran ahí, se pueden lesionar el dedo o algo, porque no es... Exactamente, Javier. Pero, ¿qué está pasando, hermano, con la municipalidad de... Yo también me pregunto, ¿qué está pasando? Yo también te pregunto, ¿qué cree usted que está pasando? Y el doctor tiene experiencia de alcaldía, entonces, no sé, pues, salvo que él tiene una brillante idea de ser gestión, pero el que va atrás, esa es la que predomina. Sí, muchas gracias, caballero. Muy bien, señor Altaño. Muchas gracias, muchas gracias, caballero, por regalarme su tiempo. Pero, ¿opina el pueblo? Opina el pueblo, Roxana. Ahora, miren, ese es el panorama. De todas las personas que hemos conversado, piensan que los teléfonos públicos ya están por las puras en las calles. De más. Diez años que no son utilizados, otro dice cinco años, pero en las condiciones que se encuentran, mira, acá orina, acá lo han agarrado como tacho de basura, pero no le dan un mantenimiento, mira, todo oxidado, en algunos casos ya no hay teléfono, lo han agarrado como tacho de basura, o sea, esto ya es una imagen en una calle principal, como es la avenida 28 de Julio, sí te copio, Roxana. Ahora, ni siquiera funcionan, ¿cierto? Porque, a ver, ¿tienes una moneda por ahí? No, no funciona, no funciona. ¿Tienes alguna moneda, algo? No, no, no funciona. Nada, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. A ver si levantas. No funciona. Nada, tampoco, ¿eh? No, está, ya está levantado. O sea, ¿cuál es el sentido entonces? No funciona. O sea, si al menos funcionara, bueno, pero ni siquiera funciona. Ese es el tema, que ni siquiera funciona, o sea, ya está por demás. No funciona. Vamos a decir que un par. Señora, ¿piensa usted que deberían ser retirados estos teléfonos públicos? Sí, porque fastidia el camino. ¿Qué tiempo que usted no utiliza un teléfono público? Oh, sea, tiempo. Tiempo que no utiliza ya. Tiempo que no utiliza. Entonces, Rosana, deberían cruzar documentos a las entidades privadas. Tanto a la empresa privada, que es Claro, y tanto a la empresa privada, que es Movistar. Solamente hemos dado como ejemplo de estos dos teléfonos, nada más, que están ubicados. Uno que está al frente del Banco de la Nación, que es el teléfono público de Movistar. Y el otro teléfono público, que es de la empresa Claro, que está al costadito del Banco de Crédito del Perú. Una imagen vale más que mil palabras. Una mala imagen que se van a llevar nuestros turistas cuando en estas fiestas patras, en estos días, en este fin de semana, van a llegar aquí a nuestra ciudad hospitalaria. Y miren con el panorama que se van a dar con esta imagen, que es rotundamente mal para nuestra ciudad de Huacho. Teleformación Rosana, a través de ETP Radio, en los 101.7, porque la radio también se ve. Con la cámara de Claudia Sotelo, informó Erick Aldave, adelante, en Studios Centrales.